Por fortuna ya no se ven colas en las gasolineras, ya dejó de haber este folclor que se dio en torno a estas largas filas de vehículos que pues lo hacían para llenar el tanque aunque éste estuviera medio lleno. Y hubo de todo, hubo de todo, memes por doquier, como aquel del joven que se formó dos horas para inflar su balón o la llanta de su bicicleta. Pero el que más llamó la atención sin duda fue el de la modelo Are Rojas, quien posó desnuda botas solamente para no pisar el frío pavimento en una de estas enormes filas y estaba esperando que alguien le llenara el tanque. Nadie se atrevió. ¿Cómo lo vio usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.